Es en estos momentos donde se ve a los grandes jugadores Bueno, parece que no es habitual que el portero lance un penal, tiene una tanda, pero tampoco es extraño Parece que ha estado tirando penaltis toda la vida Colocó la bola pegadita al poste para asegurar el gol, genial ejecución Y marca desde el punto de penalti En un penalti el lanzador siempre tiene la ventaja El balón iba muy centrado y el portero solo tuvo que poner los puños La intención es engañar al portero El portero estuvo sensacional en meter las manos, aunque sinceramente creo que se adornó un poquito ¡Engaño al portero! Va a tirar el penalti ¡Uy! Pegó en el poste y se coló Perfecto lanzamiento, entró lamiendo el poste Ahí abajo donde duelen las costillas Seguro que más de uno pensó que el balón iba al palo ¡Vaya cómo arriesgado! Puso los puños para evitar el gol de penalti Si lo mete se acaba todo, no me gustaría estar en su lugar Ya se sabe que jugarlo todo a los penaltis Era una lotería Es una pena, pero la culpa es solo suya Deberían haber dejado el partido atado antes de llegar a la tanda de penaltis Ha sido todo un lujo Y bien que te lo pagan Tener... ¡Gracias!